Porque esto es el juego de la mosca, el juego de la mosca, fijaros, mamma mia, mamma mia, esto es en playstation, esto es, pero esto, como puede ser esto en playstation Muy buenas, bienvenidos a este video, vamos a ver juegos random, juegos muy malos y también buenos juegos y además, como no, juegos gratuitos Estos son los juegos que van a llegar próximamente a playstation 4 y playstation 5, vamos a verlos directamente desde playstation store Vamos a empezar con los primeros títulos, que aquí podemos ver, bodycam, hay varios, porque hay una moda de los juegos en cámara, como si fuese una cámara que está grabando en el cuerpo Y hay muchos juegos que van a llegar próximamente a playstation, que vamos a verlo, este juego sale en el año 2026, atención, sale para PS4 y PS5 También tenemos este juego, que no dice todavía PS4 o PS5, y es un juego al estilo mundo abierto como GTA, ¿vale? Así Hombre, gráficamente no pinta mal, no pinta mal, la verdad, de momento no pinta nada mal Seguimos bajando, también tenemos mucho de simulador de compra, de tiendas de ropa, ¿vale? Como es este que estamos viendo aquí En este caso no tenemos imágenes, pero más o menos podemos hacer una idea, juegos de nave Este juego, atención, hay un juego gratuito de este, y este va a salir, el Genesis, pero va a salir en el año 2026, ¡mama mía! También una experiencia de superhéroes, pone definitiva, juego offline Y tenemos este juego, pero no el Genesis, el normal, gratuito Seguimos bajando, como podéis ver, incluso también simulador de arquitectura, de doctor, también En fin, tenemos muchos juegos Mira, el primero que tenemos aquí, gratuito, que sale el próximo año Este sale en PlayStation 5, pinta muy bien, un juego de rol en Unreal 5 Gráficamente se ve muy, muy, muy bien, ¿eh? Fijaros, la verdad, se ve muy, muy bien Todavía no tenemos fecha, pero se calcula que salga en los tres primeros meses del año que viene Si no hay retrasos, en los tres primeros meses del año que viene Además, de hecho, también se puede jugar cooperativo, hasta tres personas en el mismo grupo Seguimos, también otro simulador, hay muchos simuladores, incluso de gimnasio, de doctor, de tiendas de ropa Vamos a ver, de todo, vamos Vamos a ver de todo por aquí Call of Honor, Call of Duty, de BMX, Cast Alive, simulador también de gastos Vale Aquí podemos ver Aquí unos gráficos Agarañando al sofá, lo típico En fin Bueno, ahí, gráficamente no se ve mal, ¿vale? Así que, en los próximos meses vamos a ver muchísimos títulos, tipo simulador De todo tipo Parece que estamos en una Nintendo que hay muchos juegos de este estilo Pues ahora llega a PlayStation 4 y PlayStation 5 Porque estos juegos salen la mayoría en PS4 La mayoría Todos salen en PS5, pero hay algunos que no También este de Supermarket, otro simulador No sé cuánto llevamos ya, y eso que llevamos pocos títulos De carrera Así en temáticas retro Death Stranding 2 Pero todavía no tenemos fechas, ¿vale? El año que viene ¿Vale? El juego de repartidor Como aquel que dice Seguimos Dragon Quest El 1 y 2 remaster También vamos a ver unos cuantos remaster Este de las hormigas El Imperio de las hormigas Pero este es una copia, ¿vale? Ha salido ahora Se puede decir el bueno Entre comillas Y este es una copia Seguimos Mira Este se puede hacer un chiste Con la carátula La madre de mi ex Como muchos de ustedes diréis Es igual Esto es un juego de terror ¿Vale? Y en primera persona Y sale No nos indica la plataforma Puede salir para PS4, PS5 Porque gráficamente Puede ir perfectamente en PS4 En algunos títulos dice PS4, PS5 Otro no dice nada Otro solamente dice PS5 Seguimos bajando ¿Vale? Tenemos Nightmare 3 Que sale el próximo año También tenemos otro juego de motocross Este que parece como un GTA ¿Vale? Parece ahí la imagen como un GTA Pero no tenemos todavía imágenes Parece como un GTA Pero no tenemos imágenes De este juego Pero fijaros Todos los títulos Que van a salir próximamente Este también simulador de millonario Como va a hacerte millonario No sé si éramos ya 12 o 15 Este de escorpiones Toma ya Toma ya Toma ya Oh, atención Que somos un escorpión con metralleta Somos un escorpión con metralleta Tatatatatatatata Fíjalo Vamos a ver Escorpión con metralleta Seguimos Por aquí Por aquí Bueno Vamos viendo títulos Para que os vayáis viendo Poquito a poco no nos vamos a entretener con todo porque son más de 100 títulos que va a llegar, pero podéis ver algunos títulos, por si alguno os interesa pues ya sabéis que va a llegar Assassin's Creed Shadow que va a llegar, hay un retraso se nos va a febrero de noviembre se nos va a febrero no sabemos si porque a lo mejor no tiene el rendimiento óptimo un gran juego de Ubisoft ahora de Assassin's Creed y bueno, pues llega a PS5, eso sí, a PS5 seguimos bajando por aquí como podéis ver, hay muchísimos títulos que va a llegar, pero aquí una copia podemos ver la imagen como Resident Evil 8 ¿vale? Ébola VH Resident Evil VH y la imagen así incluso hasta los títulos así en estos colores ¿vale? y esto es un juego indie con el virus Ébola ¿vale? estarán infectados de más y si te gusta esta temática lo puedes ver perfectamente y jugar aquí otro título que puede ser interesante que es los Power Rangers si te gustan los juegos del tipo beat'em up de pegar así por las calles y puedes jugar hasta 5 jugadores en la misma partida ¿vale? puede ser interesante sobre todo si te gusta este género se puede sí, 5 jugadores en red 5 5 seguimos bajando otro simulador Supermarket de supermercado algún juego de otro de naves seguimos por aquí hay muchísimos títulos ah Marvel Rivals Marvel Rivals Marvel Rivals un juegazo que va a salir a la 1 de diciembre un hero shooter iba a ser el el mata Concord como decía mucho que estaba en el mismo género pero al final Concord duró menos de 2 semanas pocos días duró así que ni siquiera podió rivalizar con Marvel Rivals este juego sale en PS5 en PS4 no seguimos bajando por aquí hay muchísimos títulos muchísimos títulos aquí hay un remake ¿vale? del primer God Simulator el de la cabra loca yo no sé si se merece un remake o no pero ahí lo tenemos yo mejor una segunda parte bueno una tercera o cuarta parte fantasmofobia juegos de terror simulador simulador de máquina de una máquina extractora ahí escapadora perdón ¿vale? es que hay simulador de todo viene no tenemos imágenes viene simulador de todo tipo vamos exagerado seguimos hay muchos juegos indie es que hay este este me da mucha atención que es un juego que no puede haber más ameteadores en la misma pantalla ¿sí? este es el juego tal cual ¿vale? no sé si tenemos 6 o 7 o 8 ameteadoras es exagerado aquí empezamos con una y por esto vamos ganando más cada vez más de rayos tiras de espuma cosas moradas de todo es súper caótico este juego este juego tiene que ser súper 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 caótico de cientos de monstruos ahí en pantalla puede puede molarte ¿no? tenemos este juego así como de terror indie este es que tenemos una cantidad de juegos increíbles incluso también de barbie hay juegos de barbie fijaros vamos a ver aquí barbie que canta va de compra está también mira juega al monopatín hace skate también el tenis o sea que hay muchos minijuegos dentro de este juego hay muchos minijuegos mira además se puede jugar dos jugadores en la misma consola sobre todo para estos minijuegos ¿no? no tiene online y seguimos ahí ahí incluso está de King Kong de Kong ¿vale? de baloncesto este más será más arcade no como NBA 2K este es más arcade que a lo mejor no está tan dedicado como el otro gráficamente pero puede ser más divertido muchas veces los juegos así en arcade de baloncesto mola más me gusta más los arcade clásicos de baloncesto que los simuladores mira simulador de mecánico mecánico tenemos doctor mecánico de granja de gato de yo que sé hay de todos tortugas ninja ¿vale? este de whole wing fijaros todos los títulos son más de 100 títulos aquí de helicóptero de helicóptero simulador de helicóptero mira helicóptero ¿vale? es que es exagerado la cantidad de simuladores que hay y que va a haber que va a haber mejor dicho que va a haber de trenes también de ambulancia simulador ambulancia simulador de ambulancia ya yo no sé que falta más de simulador pero es que tenemos yo que sé cuánto ya más más por 20 20 simuladores o más ARC Raider iba a ser gratuito pero al final no ¿vale? al final no este juego pues no ya no es gratuito cambió hace muy poquito ¿vale? que al final de pago se especula que en torno a los 40-50 euros ¿vale? no va a ser precio muy caro seguimos bajando seguimos hay juego también de pelea por aquí Borderland 4 Borderland 4 ya por fin lo han añadido aquí Borderland 4 ¿vale? un shooter definitivo llegando a 2025 no sabemos si para PS4 también para PS5 no nos dice ninguna plataforma otro juego de simulador de coche este de tunear y demás otro cat simulator ya hay dos de simuladores de gato este juego así random de vueltas pero esto ¿cómo puede ser esto en Playstation? te quedas aquí parece que estamos en una consola de los años 80 por Dios ¿cómo puede ser? viene otra imagen esto esto no va a ver no va a ver fijaros fijaros ahí ahí pero ahí está hay juego así es juego así seguimos también de cocina bueno tenemos simuladores juegos super random estamos terminando ¿veis? hay muchísimos muchísimos body cam de escapa de zombies monstruos y demás no tenemos imágenes de este juego para los más pequeños de la casa también tenemos juegos así ¿vale? aparte de Barbie pues tenemos este que a los más pequeños de la casa le puede gustar que hay como unicornios animales cabras cosas de esas ¿vale? sobre todo muy coloridos muy coloridos pingüinos búhos y cosas de esas mucho rosa aquí abundan mucho rosa el azul y demás pues seguimos viendo por aquí simuladores de gladiadores ni me lo esperaba este juego simulador de gladiadores no tenemos imágenes no tenemos imágenes de camiones de estos tochos también otro simulador Gothic Remake Gothic Remake es un juego clásico de PC antiguo creo que salió en Playstation 1 el primer Gothic ¿vale? esto es un juego de de roll que hombre los gráficos pues pinta muy bien ¿vale? este yo no sé si lo llegué a probar porque era muy pequeño y no sé si lo llegué a probar creo que no lo llegué a probar simulador de gimnasio este de robar y demás de ladrones eh atención Indiana Jones el gran círculo también lo añadieron aquí a Playstation un juego de Microsoft exclusivo y ahora pues a Playstation ¿vale? pero a Playstation 5 la verdad es que el juego pinta muy bien tendrás muchos puzzles acción plataformas también ¿vale? de Sartar y demás la verdad que pinta bien Kebab Simulator toma ya si te gustan los kebab pues ahí está Kebab Simulator toma ya toma ya kebab Simulator eh keyboard este esto ¿qué esto ¿qué es? ¿esto qué es? ¿esto qué es? un pite más un tío musculado ahí con una cara de una una careta de un gato ¿sabes? de pelea así ¿esto qué? yo la come para recuperar vida y demás pero ¿esto qué es? no me lo explico no me lo explico no me lo explico los juegos los juegos random los juegos random que hay y seguimos por aquí Luthor este por aquí otro de gatos ya estamos ya terminando quedamos un poquito juegos hay un montón este por ejemplo Pathos hay dos juegos gratuitos muy buenos ¿vale? tipo Diablo que saldrá a finales de este año es un acceso anticipado y durante el año que viene no tardar mucho pues saldrá ya para todo el mundo y demás posiblemente tengas que tener acceso a una beta o algo ¿vale? va a salir en forma de beta a final de año otro es simulador también de máquina ¿vale? de esta gorda que hemos visto anteriormente hostia también de barco simulador de barco simulador de barco pero más bien de crucero tipo eso es un crucero ¿esta es la copia barata de Sniper Elite o este es un nuevo de Sniper Elite? no, no este creo que es de los Sniper Elite sí, sí, sí este sí este sí este es de lo bueno pero muchas veces hay así copias baratas pero sí Splitgate 2 juego gratuito también ¿vale? esta es la segunda parte juego competitivo está actualmente el 1 muy bueno totalmente recomendado ahora va a estar en Unreal 5 mejores gráficos más fluidez y todo muy 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 chulo si te gusta el juego así clásico de muchísima acción tipo Unreal Half-Life etc o Quake también este te va a molar te va a molar muchísimo va a haber más modo de juego mejores gráficos más armas seguimos por aquí y este otro simulador tío otro simulador y yo otro simulador dos seguidos aquí este de carta Terminator Terminator te se fían a la máquina y a la resistencia mira un juego de Terminator por si alguno os puede llamar la atención gráficamente no se ve mal no sabemos tampoco la fecha ni plataforma seguramente para PS5 si os gusta Terrorifer ¿vale? que hay actualmente unas cuantas de películas va a sacar un juego pero lo vi antes no es de terror es un beat'em up ve mira un beat'em up de pelea así por las calles o sea que no es así un juego de terror clásico es de acción se podrá jugar creo que varios amigos aquí contigo ¿vale? además que yo lo vi beat'em up hasta cuatro jugadores puedes jugar aquí seguimos aquí bajando fijaros la cantidad de juegos y este y este y este vaya 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 vamos a ver un pequeño vídeo porque esto es el juego de la mosca el juego de la mosca fijaros mamma mia mamma mia esto es en Playstation esto es fijaros fijaros que esto puede ir perfectamente vamos vamos es una Nintendo clásica fijaros 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 tiene que juntar las dos caras ya está o sea la mosca interactúa con con lo que toca de escenario ¿vale? es como un juego de puzzle pero fijaros los gráficos blanco y negro es súper súper sencillo creo yo que saldrá para PS4 también ¿no? durante 2024 con lo cual queda poco este juego sale pues dentro de un mes o dos meses pues estamos ya en octubre pero vaya mierda de juego gráficamente hablando ¿no? además después es entretenido ¿no? pero vaya 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 juego seguimos por aquí y ya está ¿vale? poco más poco más juegos pero son muchísimas mira otro simulador tío otro simulador de mecánico de mecánica de varios de gatos de todo pues ya sabéis todos los juegos que llegan son más de 100 juegos que van a llegar a PS4 y PS5 lo que queda de año y para el año que viene hay algunos que ponen para el año 2026 son muy poquitos a lo mejor seguramente lo adelante para casi dos años algunos títulos aunque son muy poquitos la verdad pero el resto de títulos va a salir a final de año y durante el próximo año ¿eh? así que hay juegos para aburrir y poco a poco van esta lista añadiendose nuevos esto no para aquí sino dentro de una semana o un mes va a poner más juegos aquí ¿vale? así que tenemos otro gran juego que no hemos hablado de así de Sony este también muy bueno ¿vale? de Samurai que lo puso en el Stay of Play hace muy poquito no de no es exclusivo de Sony pero salió en un en un Stay of Play también muy bueno pues nada espero que haya gustado este vídeo así algo distinto para los próximos títulos que se nos viene a PS4 y PS5 hasta la próxima un saludo Gracias.